Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os voy a enseñar lo que me han enviado desde Aliexpress los vendedores de Sunju, los cuales pues quisieron colaborar, colaborar con el canal y enviarnos algunos de los productos que ellos tienen a la venta en Aliexpress, os voy a dejar los enlaces de cada producto que os voy a enseñar abajo en la cajita de descripción para aquellos que tengáis interés en cualquiera de estos productos, quiero empezar por el maquillaje porque sí que es cierto que esta marca en Aliexpress venden tanto productos cosméticos como también algunas cositas de maquillaje que están muy chulas, en el caso del maquillaje les pedí unas sombras las cuales la que llevo hoy es la de este color que además la he combinado con unos tonos marrones míos y luego con una parte que es este que es entre marrón con brillos y tonos rojizos o sea unos tonos tierra que podemos verlos aquí que la verdad es que han pigmentado sumamente bien tienen ese toquecito de brillo con lo que puedo combinarlos con tonos fantasía y hacer unos maquillajes muy bonitos y como veis la verdad es que me ha gustado mucho como lo ha pigmentado y es que es genial podéis ver perfectamente cómo pigmenta esta sombra bueno y esta era una de las que les pedí porque nos han enviado dos esta es otra tienen distintas cositas de maquillaje y también tienen paletas de sombras más grandes y con más unidades de colores pero en este caso tenemos en unidades de uno y este pues es más dorado veis bueno esto es un tono dorado oro oro que haremos algún maquillaje sin duda con ellos porque este tipo de sombras me gustan mucho también es verdad que las sombras de uno también me gustan por el hecho de que no no malgastas colores muchas veces compramos sombras en las que vienen tonalidades que al final no utilizamos nunca y eso es un desperdicio así que bueno vamos a ir con los productos que nos han enviado os voy a ir enseñando que los vamos a abrir juntos de acuerdo aquí este dentro de sun you trabajan con distintos nombres de marcas entre ellos es omelady en este caso este que tengo aquí es un contorno de ojos para las ojeras para las bolsas para cuando por la mañana te levantas y tienes las ojeras hinchadas tienes las bolsas hinchadas los ojos hinchados para ponernos nada unas gotitas del gel que trae lo estoy abriendo con unas tijeritas para ponernos un poquito del gel que trae en las bolsas y que éstas se deshinchen vamos a ver cómo es es un producto en 5 mililitros y nos indican que viene a costar hoy estado mirando los precios este vale unos cinco euros con 80 por supuesto lo voy a probar porque si es verdad que yo muchas veces utilizo por las mañanas estas estos parches para los ojos que te cubren todo porque son están muy bien fresquitos ayudan a deshinchar las ojeras y aquí tenemos el producto mirad cómo viene así es como viene vamos a ver cómo es el aplicador porque viene esto así un poquito raro a bien bien muy mira mira nada más abrirlo sale una gotita voy a taparlo pero esto sería ponernos sola y únicamente una aplicación pequeñita una pequeña gota que la vamos a poner alrededor de esto por supuesto según lo vaya utilizando lo iré contando qué tal nos funcionan los productos así que este home lady lo vuelvo a enseñar y después lo meto 5 con 80 tenemos por aquí reparador de uñas pues mirad este es un tipo de producto yo los que sí que he probado son algunos productos para las uñas o para el acné productos a base de árbol de té que es muy bueno porque lo que es el aceite de árbol de té ayuda a lo que son las infecciones a quitarlas entonces eso sí que lo he probado lo he comprado en aliexpress y funciona fenomenal también para los granos y las espinillas lo que es el árbol de té este estaba viendo por aquí que viene con sus códigos todas sus cositas este nos viene un producto que es para reparar cuando aparecen hongos en las uñas y creo que es tanto para las manos como para los pies aunque cuando salen hongos sobre todo suelen ser en los pies viene una pequeña lima que es para cuando tienes hongos por ejemplo imagínate en el dedo gordo te sale hongos lo primero que tienes que hacer es raspar un poquito la superficie para quitar la parte más infectada y que así después se pone el producto unas gotitas mira y así te ayuda a lo que es la limpieza de los hongos y que así crezca mejor bueno pues es interesante y yo creo que este tipo de productos pues no está mal tenerlo en casa porque ya sabemos que cuando llega el verano y podemos ir a la piscina y a este tipo de sitios que muchas veces se pueden coger hongos que es algo que suele pasar puntualmente pues tenemos el producto que este es para quitar los hongos tengo por aquí una mascarilla las mascarillas nos encantan tienen además muchos y distintos tipos de mascarillas para la cara y aquí tenemos una mascarilla con vitamina c ser un facial y bueno pues aquí lo tenemos es un ser un facial una mascarilla para ponernos la en la piel así que esto para nuestro ratito libre me gusta en los ratitos libros una mascarilla y que nos dé un poquito de vitaminas no está mal por aquí tengo también de la línea omelady nos han mandado una crema para ayudar a crecer el pecho esto me resulta curioso cuanto todo porque la verdad es que cuando te dicen quieres que te crezcan el pecho come muchas almendras en este caso según he estado leyendo a ver a mí no me hace falta porque yo tengo una 110 de pecho como entenderéis una crema para que me crezca el pecho yo creo que ya voy servida en este caso nos dicen que lo ayudan ayudan tanto a reafirmar el pecho o sea para que le dé ese volumen y a la vez que tenga esa forma y no caiga también dice que lo hacen a base de hormonas femeninas que lo que ayudan es a potenciar ese crecimiento por lo cual bueno pues ahí está cuánto funciona pues no lo sé así que bueno pues mira aquí además hay una imagen bastante explícita para como redondear lo bueno curioso porque además lo que es lo que es en china producen todo tipo de productos no sé cuánto de eficacia puede tener este producto y viene a tener un coste de 8 con 35 así que este producto que es para el pecho también por supuesto decir que vienen con sus fechas de fabricación y fechas de utilización máxima de acuerdo y dos productos más que nos quedan por aquí este es esperar que me saco mi papelito se me ha pegado bueno este primero este era una crema era es una crema de baba de caracol veis y en este caso es de este tipo de cremas que son faciales anti arrugas tenía tanto vitaminas tenía ácido hialurónico y tiene distintos productos sanos buenos para la piel sobre todo para lo que es prevenir las arrugas o ayudarnos en contra de las arrugas también tiene efectos blanqueadores de la piel y que era lo otro y vitaminas como para reafirmar la piel porque sobre todo lo que es el ácido hialurónico nos ayuda a rellenar la piel flácida también aquí lo tenemos lo que es este tamaño que esto es de 25 gramos de producto es de la línea laico y aquí viene también un código qr para verlo imagino que será a través del móvil y ver también informarnos de los productos muchos de estos cuando lo vemos así en lo que es la caja vienen en chino no lo entendemos de acuerdo mirad que viene todo sellado no lo entendemos entonces donde si vemos los efectos que tiene como actúan y demás es a través de la propia página de aliexpress estaba abriéndolo para ver cómo es y cómo huele huele a cremita muy suave bueno está interesante este tipo de productos primero lo utilizo en las manos para ver si me causa algún tipo de reacción y demás y bueno siempre podemos utilizarlo también como tratamiento especial imagínate de fin de semana que te haces tu limpieza te pones tu mascarilla te pones tu cremita que te actúe tus 10 15 minutos que la absorba la piel luego te la limpia si te echas tus otras cremas y así lo puedes ir utilizando este también tiene un precio de 4 euros o sea que muy muy económico para todos los bolsillos yo creo que aliexpress también es ese punto para poder hacernos con los productos de una forma muy muy económica y ahora vamos con este producto que igualmente está la mayoría en chino miris toil pentapetide 17 bueno pues este producto este sí que lo voy a utilizar primero la primera vez porque va para los ojos con mucho cuidadito y poniendo poca cantidad para ver que no tenga ninguna mala reacción porque en este caso es un suero para el crecimiento de las pestañas bueno en este caso hay que saber que las pestañas tienen un ciclo de crecimiento vale vosotros imaginaros cada pestaña pues crece alrededor de una semana para que crezca entera entonces una pestaña que ya tiene su crecimiento normal no vamos a conseguir que crezca más cuando utilizamos este tipo de productos que son para nutrir lo que es el bulbo de las pestañas lo que conseguimos es que las siguientes pestañas que van a crecer crezcan más fuertes entonces bueno pues este es un serum un producto para lo que es el crecimiento de las pestañas vamos a ver cómo viene bien vale esto no se pone en las pestañas se pone en la base de las pestañas justo en la base lo mojamos un poquito lo extraemos y lo ponemos no desde dentro sino por la parte de fuera cerramos el ojo y ponemos el producto en la parte de abajo lo mismo se pone justo por la base de la pestaña pero por supuesto antes de ponernos lo nos vamos a limpiar muy muy bien los ojos nos vamos a limpiar las pestañas y demás para que no haya restos de ningún tipo y nos lo pondremos en la parte de arriba o en la de abajo lo más cerca posible de lo que es la base de las pestañas este sí que me llama mucho la atención quiero probarlo porque mis pestañas no son especialmente largas a menos de que me ponga rímel así que será interesante probarlas y ver qué tal funciona este producto también viene a costar cuatro euros y este pues si funciona muy bien por supuesto os voy a hacer vídeo de qué tal notamos sus efectos bueno amigos espero que os haya interesado ha gustado esta colaboración con nuestra marca de cosmética en aliexpress todos los productos o los voy a dejar descritos abajo cuál es la función de cada uno y el enlace que nos lleva aliexpress a cada uno de ellos espero que este vídeo os haya gustado un beso enorme nos vemos en el próximo adiós